Vamos contando, mucho, 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 mucho dinero. En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero. Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero. Muchos ceros en el barco, dos putos, mimi, camero. Vamos contando, mucho, 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 mucho dinero. En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero. Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero. Muchos ceros en el barco, dos putos, mimi, camero. Me compré una casa en PR y una mansión en RD. Pasando todos los carteles, a mí nadie me retenga. Yo en mi cuarto Mercedes, cabrón, yo soy invencible. Nadie me mete la mano y mi carro todo convertible. Tengo una esposa hermosa, todos los días la goza. Ella se queda en la casa y cuando llego me rebota. El culo, el chola, te está hecha. A veces pienso que se aprovecha, pero no me importa. Me vale mierda porque tengo chica en todos los planetas. Vivo contando, mucho, 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 mucho dinero. En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero. Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero. Muchos ceros en el barco, dos putos, mimi, camero. Vamos contando, mucho, 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 mucho dinero. En la calle ando, recogiendo mucho, 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 mucho dinero. Siempre ganando mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el polvo, dos vueltas en mi camero Viviendo una vida espectacular Las mujeres me quieren en cualquier lugar Ellas me persiguen y yo me rindio Huelen dinero, un papi rico En la playa, en el lago En el casino es cuando viajo En la maleta hay billete Y polvo blanco en paquete C-E-R-B-E-U-S Dios no te entere Cabrón ya lo sé Tú eres un hater Ese es tu problema Te aconsejo Resuelve tu dilema C-E-R-E-R-B-E-U-S Con un flow cabrón Flow de maleconi Siempre con billetes de cien Las putas me quieren El dinero me duele Y tu jeva la tengo Tirándome en el DM Sigo contando Mucho, 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 mucho dinero En la calle ando Recoyendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando Mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco Topo, dos, mimi, camero Vamos contando Vamos contando Mucho, 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 mucho dinero En la calle ando Recoyendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando Mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el polvo Topo, dos, mimi, camero Vamos contando